Muy temprano, como siempre acostumbro, fui hasta mi centro electoral y pude darme cuenta de la facilidad con que el elector puede seleccionar sus candidatos. De tal manera que lo importante es que el avance que ha tenido el Consejo Nacional Electoral, el trabajo que está haciendo el Plan República, hasta ahora no se ha reportado ninguna novedad, creo que el comportamiento cívico que ha demostrado siempre el elector del área es muy, pero muy importante. Y por supuesto, también destacar que además de muy rápido, de ser muy transparente, y las actuaciones del Consejo Nacional Electoral también en nuestros equipos movilizadores haciendo lo que les corresponde. De tal manera que vamos a tener los resultados muy, pero muy temprano por la celeridad con que se está llevando el proceso. ¿Dónde le correspondió votar y cómo se te afecta el proceso allá? En el gimnasio de los horcones, con mucha normalidad, hasta el momento en que yo entré había ya 200 personas que ya habían votado, no existen colas, así que no hay perturbación de ningún tipo. La gente aprovechando de ejercer su derecho al voto sin ningún problema. Y nosotros, por supuesto, que muy pendientes de cualquier novedad que se presente en el municipio. Hemos también revisado todos los demás municipios que se están desarrollando con mucha normalidad. Y hacemos un reconocimiento, por supuesto, a ese espíritu cívico tan natural en los venezolanos y las venezolanas en estos procesos. Que demuestran que vivimos en un país realmente libre, democrático. Un país donde, bueno, se caracteriza por elecciones como esta para elegir nuestro gobernante. Y en este caso, un gobierno muy, pero muy importante como son los gobiernos regionales de nuestro país. Alcaldesa, ¿el llamado a votar a todos y todas en casa? Bueno, mira, yo creo que todos los que están en casa nos han acudido. El llamado de siempre, ¿no? Aprovechar la oportunidad que tenemos de ejercer nuestro derecho y cumplir con un deber ciudadano como es el voto. De tal manera que es bien rápido, con mucha celeridad. Eso nos va a permitir tener los resultados muy tempranos. Y evidentemente que ya es una costumbre del venezolano que tiene esa facilidad. Lo importante es acudir a tempranas horas para facilitarle la CNE. Entonces, darnos a todos los venezolanos y venezolanas los resultados de manera inmediata.